La cámara, la cámara se junta, por acá, por acá pues, y, espérate. ¿Tienes el sabor? No me dice, no se está teniendo en la boca, para que la se vayan. No me dice, no se está teniendo en la boca, para que la se vayan. Ahí es para que salgan los cloches, y el seguro, posiblemente, es para que salga ese, un grano planetario. Y unas pinzas de seguro, pariente, a ver si... Estas. Es que tienen unas, que tienen un ganchito, que tienen unas snap, no sé si andan por ahí. Estas se me hace que también tienen el Blue Point, ya. Ah, no, este es el Mac. ¿Cuál vamos a quitar? El seguro que está en el centro, por la flecha está abajo, ahí está la rueda. No, no sé si puedas meter a esa. No sé. ¿Tú eres una más larga de estas, o más diferentes? Sí, más delgadita, y el ganchito abajo delgadito, en forma de, de uño. Que expenden. No, no vi otras ahí. Fíjense en la otra cajera de herramienta que está acá. O sea, más chicas. Esto es el desgaste. Sí. Patinamiento. 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 Y ya está. Estoy quitando esta vez que se me facilita. Estaré aquí donde. Está bien iluminado. Vamos a arreglarla para armar ahí la transmisión. Vamos a poner buenas mesas. Para todas estas partes. Ponerlas así en el orden que salieron. Ahí. Para que no se llenen de polvo ni de agua. Allá adentro. Ajá, ahí en esa esquina. En la mesa de la vergüenza. Y en la cocina de la vergüenza. Bueno, este es solo chueco. Está mal. Cortiguador. Y si le quito. Quítale, quítale. Si le puedes quitar ese. Es parte del planetario. Y ya sale. Va a dar más espacio, ¿verdad? Más espacio, exactamente. Aquí no bota nada. No, ahí no. Vamos. Eso es. No, no, no. un tractor puedo meter ahí si cabeza por ponerlo ahí, así como estaba en la mesa a ver si acondicionamos en esas podemos usar la que traje de la chatarra la mesa 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 la mesa